La verdad que salieron moviendo, no pensé que iban a salir tan ligeros. La pista se presta para caminar, pero lo tratamos de controlar, me lo salí del caballo que no saliera tan loco y después lo dejé marchar a gusto nomás y ahí llegando al pueblo la pudimos buscar a la llevo. Caballo con medio, con posibilidad de emplazamiento de ustedes, que justamente la pista estando con un rebote muy importante porque está dura, pero está linda, les permitió darle casa a la yegua que anduvo en alta durante toda la mañana y bueno, llegaron en grupo prácticamente y la carrera está planteada acá adelante. Pienso que por aquí están las cosas sin desmerezar lo que puedan hacer otros, pero hay muchos candidatos agrupados en el primer lugar. ¿Han encontrado en este caballo la medida exacta para los 60 kilómetros? ¿Cómo lo han corrido en más distancia? ¿Cómo lo ves en este momento en el punto que está más largo? y el caballo? ¿Cuál es? ¿Cuál está? Gracias. 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 Saludos a todos. Vamos a defender el coche. Bueno, sin duda. ¿Qué le decimos a Manuel Alavarra de San Antonio? Vamos a hacer lo posible por llegar y que el caballo quede bien. Y si se da, bienvenido a ser. Bueno, buena suerte. Bueno, muchas gracias. ¿Y Alcides qué dice? Alcides siempre muy tranquilo y piloto. Bueno, suerte. Fue un reportaje.